El turó de la queixal y el seo castell, el castillo de la mola. Este recinto está considerado por los especialistas como uno de los ejemplos de arquitectura militar hispánica de época almohade, mejor conservado del valle del Vinalopó, y que fue declarado Monumento Histórico Artístico de Interés Nacional en el año 1931. Estudios arqueológicos apuntan que en el Cerro de la Mola se construyó un recinto fortificado para albergar de forma esporádica a la población campesina durante el final de la época califal, mitad del siglo X y primera mitad del siglo XI, dejando de utilizarse a lo largo de la centuria del siglo XII, cuando se levantaron las torres y lienzos del castillo, que hoy conocemos como de la época almohade. El recinto está conformado por una muralla de dos metros de espesor, con fábrica de tapial, que está sentada sobre un basamento de mampostería, con ocho cubos macizos ensalientes de planta cuadrada, distribuidos irregularmente, construido hacia el final del siglo XII, de los años 1184 y 1199. El castillo de la Mola está formado por dos espacios fortificados. El principal y más elevado ocupa el área meridional del cerro y está formado por la alcazaba y el albacar. Pasando por su puerta encontramos a la izquierda la llamada Torre Desmochada, potente construcción de 11 metros de altura conservados, realizada con la técnica del tapial, con una anchura que va desde los 2,20 metros de los lienzos hasta los 3,40 metros de la primera planta. La torre muestra un acceso en altura que nos lleva a una concubierta abopedada, iluminada por una espillera. En el centro, un orificio en el suelo de la sala ha permitido documentar un antiguo aljibe, reutilizado en época medieval como recinto carcelario. Una escalera con bóveda escalonada nos conduce al primer piso de la torre, conservándose a la altura del pavimento tres cañoneras. El recinto exterior cuenta con una superficie de 2.000 metros cuadrados y ha sido, en parte, excavado dejando al descubierto una serie de habitaciones como son la cocina, el horno, molino y demás dependencias domésticas, donde se desarrollaba la vida diaria de la población allí asentada durante la Edad Media. También, adosadas a la muralla, se encuentran los restos de las caballerizas, cárceles y herrería de aquellas dependencias feudales del siglo XV. Tras la conquista cristiana, el castillo se queda deshabitado durante un tiempo donado al obispo de Cuenca, Gonzalo Ibáñez Palomaque, y vendido por éste a su hermano García Ibáñez, alcalde mayor de Toledo, siendo recuperado por el rey Alfonso X de Castilla. Posteriormente, la fortaleza aparece integrada en el señorío de don Manuel de Villena hasta el año 1284. Con la sentencia de Torrellas y el Pacto de Elche, 1305-1306, el rey Jaime II entrega el castillo a Pedro de Montagut, bajo el dominio de Blanca de Anjou, esposa de Jaime II, quien da órdenes en 1308 para reparar el castillo de la Mola y el de Elda por un importe de 2.000 sueldos valencianos. Con estas obras de rehabilitación y ampliación de la fortaleza, adaptando la antigua construcción almohade a las necesidades de la nueva vida social feudal, también se levanta la extraordinaria Torre Triangular, un ejemplo singular de arquitectura gótica militar que produce un prisma cabalístico de base equilátera, de perfectos 15 metros de lado y con una altura de 17 metros. La torre, conocida como la de los dos pedros y de luna, está toda ella construida por sillería encadenada en las esquinas y relleno de mampostería en Opus Vitatum. Se accede a la torre por una puerta en altura de sillería, en arco de medio punto, y en su interior se distribuyen dos salas abovedadas superpuestas y, en conjunto, solo dispone de estrechas aspilleras con derrame interior para su iluminación y ninguna estructura o elemento defensivo, lo que le confiere a esa torre esa imagen cerrada y compacta. Con estas reformas, la fortaleza de la Mola se convierte en una de las más importantes del territorio. Durante la guerra de los dos pedros, el castillo fue atacado varias veces, resistiendo fuertes asedios con lanzamiento de bolaños de piedra, flechas y viratones que han aparecido en las excavaciones realizadas en el interior de la fortaleza a finales del siglo XX. Finalizada la contienda, Pedro IV entrega el castillo a Beltrán de Dugersklin, en el año 1366, siendo propietario junto a las caballeros Mateos de Uniai y Hugo de Calviay. Allá por el año 1378, el castillo vuelve a la corona, siendo Sibilia de Fortiá, esposa de Pedro IV, quien retiene su propiedad, hasta que Juan I se lo entrega a su esposa, Doña Violante, en el año 1387. Pedro Massa de Lisana, señor de Elche, compra el castillo en 1392 por la cantidad de 12.000 florines. Bajo su dominio, la fortaleza y la villa de Novelda se convierten en varonía en el año 1449, siendo sus estancias modificadas para convertirse en la residencia temporal de la Hermasa de Lisana para la caza de venados, ciervos y liebres. Con la llegada del mundo renacentista, el traslado de las clases más altas a las ciudades y el cambio de las estrategias de la frontera costera, el castillo se acabaría abandonando, trasladándose el núcleo poblacional de Novelda, fundado en las últimas décadas del siglo XVI y principios del siglo XVII. A finales del siglo XX se inició un ambicioso proyecto de recuperación de la fortaleza y su entorno, con el que felizmente se puede comprobar el avance de dicha recuperación con los trabajos de excavaciones y dataciones de arqueología y rehabilitación de lienzos de murallas. Novelda, años 2007-2019. Fuentes, amigos Castillo de Elda. Azuá Ruiz, Navarro Poveda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!